La Fiscalía de Venezuela anunció la detención del exministro de Petróleo, Tarek El Aysami, acusado de corrupción y de liderar una supuesta red para atentar contra el sistema económico venezolano. El Aysami había renunciado el año pasado al Ministerio del Petróleo luego de que la Fiscalía detuviera a 54 personas por un millonario desfalco a la empresa estatal PDVSA. Sin embargo, desde ese momento hasta el día de hoy se desconocía su paradero. El Aysami ocupó altos cargos en los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro. El Fiscal General de Venezuela anunció que en las próximas horas habrá nuevos arrestos por este mismo caso y dijo que se libraron otras 17 órdenes de captura. El Fiscal General mostró además fotografías del momento del arresto y dijo que el Aysami sería procesado por cargos como traición a la patria, apropiación de patrimonio público, además de legitimación de capitales. Según la versión del fiscal, el Aysami se hacía con dinero del Estado venezolano, producto de la venta de petróleo a otras naciones a través del uso de las criptomonedas. El Aysami había sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2017, señalado de supuestamente tener vínculos con el narcotráfico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.